el 17 de abril es el día 107 del 2020 en química el número 17 es el número atómico del cloro y en matemáticas se considera un número primo pitagórico para la numerología el 17 se asocia con la inmortalidad o con la perpetuidad de la vida en mexiquense radio sabemos que lo único perpetuo es el cambio por eso para nosotros el número 17 representa renovarse 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 este 17 de abril escucha el nuevo sonido de mexiquense radio quizá nada nuevo va a suceder simplemente lo de siempre que siempre es nuevo mexiquense radio